¿Existió el hombre lobo de las historias de terror? ¿Son verídicos los casos de su antropía o metamorfosis fantásticas del hombre en animal? En el castillo de Ambras, cercano a Dinsburg, en el Tirol austriaco, se conservan varios lienzos que representan a un adulto y a dos niños con el rostro totalmente cubierto de pelo y una feroz expresión. Muchos los consideran ejemplares del mítico hombre lobo, que tantas leyendas de terror y tan morbosa curiosidad ha inspirado a lo largo de los siglos. Pues bien, los protagonistas de estas pinturas vivieron en realidad. El adulto se llamaba Pedro González y nació hace cuatro siglos en el seno de una acomodada familia de las Islas Canarias. Apenas alcanzaba la pubertad cuando experimentó los síntomas de un irsucismo atroz, una hipertricosis desmesurada que cubrió enteramente su cuerpo de vello. Esta anomalía fisiológica destrozó su vida. Todo el mundo se apartaba de él con aprehensión y hasta hubo quienes no se rescataron en tildarle de engendro del diablo. Brote de averno y apodos análogos que causaban la vergüenza de sus familiares. A los 25 años de edad, Pedro González, ardo de sufrir humillaciones, emprendió un viaje a París, donde, según decía, un reputado doctor podía combatir su desdicha. Pero el tratamiento no dio resultado. Las gentes subían atemorizadas a su paso. Los niños lloraban al verle y los perros le acosaban ladrando. Solo una mujer tuvo compasión de él y Merced a su dulzura y cariño. Pero recobró cierta confianza en sí mismo, casóse con ella y durante unos meses conoció algo parecido a la felicidad. Pero el verdadero drama sobrevino después del nacimiento de sus dos hijos, cuando comprobó que ambos habían heredado su enfermedad. Presa de la desesperación, acudió entonces a visitar al profesor Félix Plater de Basilea, uno de los mejores especialistas de Europa. Pero todo fue en vano. Se convirtieron en los perpetuos bufonescos. Fernando II, emperador de Alemania, ordenó incluso que los inmortalizaran en los lienzos que hoy, asombrados, pueden contemplar los turistas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.